No hay dudas que nos espera un partido emocionante. Ambos equipos saltarán a la cancha a proponer en ese campo. En esta fecha, desde este bonito estadio, Tigres enfrentará al Monterrey. ¡Gracias por ver el video! Tirazos de la Liga MX. Tigres contra el temible Monterrey. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El patrón, Nahuel Guzmán, estará defendiendo el arco. Juan Pablo Vigón saldrá con Guido Pizarro en el medio del campo. Arriba el francés André Pierre Guignac. Este equipo tiene una idea clara de lo que es perturbar al rival y seguro lo va a poner a práctica. Está claro y lo ha demostrado en varios partidos, Fernando. Este equipo sabe presionar y el contrario comete errores. ¡Gracias! 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 Arranca el partido. ¡Vamos allá! Venga, muchachos. A demostrar lo que es el fútbol. Algo, me dice que alguien quiere la pelota Guido Pizarro Andrés Pierre Guignac A mí me parece que puede terminar con algo más en esta jugada La tiene y se hace famoso Un muy buen atapado del arquero Espectacular lo del arquero Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro Arturo González Silcio Ortiz Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Tiro de esquina justo al corazón del área Y ahí se viene el rechazo Pase bastante peligroso Acá con el trabador La tángela voltea se va lejos Qué oportunidad se le acaba de escapar Muy buen corte defensivo Ahí se viene y la va a tener Fácilmente se limpia del contrario Va cruzando la pelota No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad André Pierre Guignac Ahí pasa la pelota André Pierre Guignac Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Guignac Guignac Suba con la golpa atrapada más En las estadísticas Bueno la tribuna lo cantaba En el banco ya saltaban de alegría Pero otra vez se lo vuelve a perder Qué pase ha metido Ahora que la tiene puede hacer daño Ese balón que sigue con vida Será que se viene el gol ahora Se fue la pelota Ya sabe lo que se viene A ver que alguien me explique Cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol Señores controlados por reloj 15 minutos que los tigres No largan la pelota Señores están buscando con insistencia El gol puede llegar pero Se necesita definir mejor Buena pelota regalada Buena recuperación en zona de peligro Rogelio Furemori Ahí está, ahí está Lo puede poner adelante La ponía ¡Gol! El clásico tiene gol en la pizarra Lo ha clavado el visitante no más Bueno, vamos a disfrutar de vuelta De este centro perfecto Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Y el técnico tendrá que reaccionar Lo más rápido posible No se lo pueden creer en el banco Y es que seguimos con el partido Uno a cero André Pierre Guignac Mira cuánto terreno tiene Para poder avanzar Ahí tiene la pelota Y en campo contrario André Pierre Guignac ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? El árbitro que dice Que hasta acá llegamos en la primera parte Uno a cero Ha tenido una muy buena primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Y nos ponemos las pilas De nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice Que hay que seguir jugando Estos segundos 45 minutos Guido Pizarro ¡Ay! Trabajo de la defensa Bueno, mira cómo regala la pelotita Y ahora entra por la banda Arturo González Rogelio Furemoni Giganteca atajada Vaya disparo Pero por favor Es atajada Ha sido un disparo larguísimo Que termina en enorme atajada Y lo vemos de nuevo Lleve el córner Al centro del área Y ahora lo que se viene Es un saque de arco Balón interceptado No ha completado la jugada De tanto en tanto El Monterrey Consigue tener un poquito La pelota Pero Es mínimo No siempre gana Lo que tiene más La pelota en su poder Este equipo La ha tenido menos Pero ha sabido Definir En el momento justo Claro Propósito de este equipo Seguir en ataque Será para la otra Cuando sigue Buscando el empate Que cerquita del arco Se fue esa pelota Y otra oportunidad perdida Quase cerquita del arco Serdon Dele Quase cerquita Lo Rabbit Arturo González se asoman y la ve Clara a ver en que termina esto el travesaño le dice que no va a reponer la pelota desde el costado hay cambio ahora y vamos a ver como esto llega a impactar el trámite del partido esta puede ser buena transporta bien el balón a volar esa pelota bien hecho en esa pero la pelota sigue viva finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Rogelio Furemori llega cortando bien y recupera ya entramos en el último cuarto de hora de partido cubre bien esa pelota Romo Rodrigo Aguirre una fantástica intervención en la entrada limpia ojo que se puede venir la contra escucha Fernando como anima a su equipo para buscar el empate en el área pasa de todo vamos a ver como viene esa pelota Toimin perfecto para ir a cortar esa jugada Maximeza estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Guido Pizarro una necesitan para empatar el partido falta y me parece el árbitro lo va a perdonar ya tiene tarjeta el árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla si, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias se llevó por delante al contrario con el resultado a favor uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás el árbitro central adiciona dos minutos más madrecita querida parece que estos defensas no se conocieron y así es como pierden la pelota están perdiendo la cabeza ahí está ya tenemos final del partido con este silbato Tigre se escondió las garras hoy ha perdido en el clásico pero el equipo no estuvo al nivel que se lo conocía el contrario fue superior y perdieron el clásico será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente toca y toca por los costados se fue la pelota ya saben lo que se viene Rogelio Furemoni ahí está ahí está lo puede poner adelante la punida ¡GAL! el clásico tiene Rogelio Furemoni gigantesca tajada será para la otra cuando siguen buscando el empate que es el dite del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida aquí estamos en una fecha espectacular con dos equipos que prometen entregarse con todo un partido que promete imperdible y muchas emociones Monterrey enfrentará a Tigres Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial Don Mario Alberto Kempes en esta cabina bien ordenadita como siempre Fernando Palomo les habla lo que se viene a continuación es el partido de vuelta de esta fase eliminatoria los rayados de Monterrey se medirán el campo ante Tigres y vos lo dijiste este partido Fernando es el que define todo el equipo local que viene con una pequeña ventaja pero que el visitante no va a bajar los brazos en ningún momento esta es la alineación titular de Monterrey vemos que han optado por un 4-4-2 un clásico dibujo dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo en línea y por detrás y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy el patón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco Quido Pizarro atentos saldrá con Bigón en el medio de la cancha arriba el francés André Pierre Guignac ahí está el pitazo inicial arranca el partido y nos ponemos las pilas André Pierre Guignac ¡Puede llegar el empate! ¡Fantáctico! ¡Ese ha tapado maravilloso! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡El zapatazo y la pelota que no entra! La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue pero muy desviada Héctor Moreno Arturo González y después de la entrada la pelota lateral Jesús Gallardo Moreno Moreno y la pelota no tiene dueño entusiasmadísimo va al arco rival pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Romo 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 Medina Silso Ortiz Maxi Mesa Maxi Mesa Pase bastante peligroso Monco que la clava rebota en el palo ¡Penal! ¡Penal! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal pero la tarjeta ¿qué le pasó? ¿la perdió? Y bueno ya suficientes castigos tienen que cobrar el penal tapó el penal tapó el penal Marito ya era hora que ganara algo tiro de esquina justo al corazón del área un maravilloso bloqueo ahí en la parte hay espacio para poder caminar André Pierre Guignac calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa ¡Col! 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 ¡Y ya cae el primero Lady Sant'Gente Ahora qué bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil la rampa En el banco los suplentes se abrazan tras el gol conseguido para empatar el partido El Global que nos dice que estamos uno a uno Maximeza ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Medina Mirá cómo sigue con la pelotita atada el arquero que apenas se la acompaña con la mirada sí se mostró seguro y tuvo suerte esta vez Guido Pizarro Guido Pizarro Andrés Pierre Guignac que no se le olvide la pelota más y ahora y ahora que tiene fuerte y acá se viene una tarjeta seguro que inicio ya le habían dicho que le iban a sacar la tarjeta ahí está una más y le muestra amarilla y ya está increíble ya se había cansado la victoria ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza era bueno y Pizarro lo ha sacado qué buen pase ha metido Rogelio Furemoni qué buena defensa aplausos Javier Aquino ahí parece que tiene una gran oportunidad esta no lo puede fallar ¡Gol! ¡Formidable! ¡La Copa! Mira Fernando vamos a ver de repetir esta jugada porque realmente el desenlace era imposible de no predecirlo dos contra uno siempre siempre va a ganar aquel que lleva la pelota y terminó en goles ¿qué le vamos a hacer? Ahora mismo el Global está dos a uno corta bien esa pelota ya lo vieron dos minutos más en el partido ojo que este tiene potencial Adolosio se viene se viene ¡Cabeceño! el referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 dos a cero por ahora ya está todo listo señoras y señores nos vamos al complemento de este partidazo robo tiene suficiente espacio para continuar lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano ahí está ahí está qué manera de pegarle esa pelota qué buen frintazo y vemos el comienzo marcador marcador global que por ahora tiene un 3 a 1 en la pizarra con alta probabilidad de pegar un buen susto avance este equipo pero la defensa detiene bien el avance ahí tiene la pelota busca compañía Rogelio Fremori Celso Ortiz y ahí se viene tiene la chance el arquero y una actuación brillante y la gente sigue apoyando a su equipo que va dos goles abajo el técnico busca cambiar para mejorar la situación llueve el córner al centro del área vaya peligro que llevaba ese encabezazo y lo ha atrapado como si nada ahí van las pelotas en el área la mocha que vuelve mira como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo hay mano en lo que ha dicho el árbitro esto no es un partido de baja esto es un partido de fútbol es hora de hacer un cambio dice el técnico Diego Reyes Rafael Carioca André Pierre Guignac ya se lo queda el portero gran respuesta del arquero en el mano a mano se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha y ahora el córner corto que busca compañero y ahí va el pase atrás interviene bien pero la pelota sigue en juego Moreno han regalado la pelota Diego Reyes André Pierre Guignac se le fue el balón uno más Rodrigo Aguirre Maxi Mesa que enorme habilitación ojo acá puede haber algo Diego Reyes Javier Aquino André Pierre Guignac limpio limpito para robar el balón ha levantado bien esta pelota acá puede pasar algo era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado un beso Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Parece que la pelota quema, la han regalado. Guzmán. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Fácil recuperación del balón. Diego Reyes. El pitazo final que confirma todo. Irán a la siguiente ronda en este torneo. Estimulado. 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 ¡Puede llegar el empate! ¡Fantante aquello atapado! ¡Maravilloso! ¡Se ve en el tiro! ¡De esquina al área! ¡Va el zapatazo y la pelota que no entra! La verdad es que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Andrés Pierre Guignac Calentamos la garganta, empezamos a gritar ¡Col! 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 ¡Y ya cayó el primero! Mirá cómo sigue con la pelotita atada ¡El arquero que apenas se la acompaña con la mirada! ¡Sí! Se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Y ahora que tienen la pelota... ¡Qué necio, ¿no? Ya le habían dicho que le iban a sacar la tarjeta. Ahí está, una más y le muestro la amarilla. Y ya está ahí. ¡Col! 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 ¡Formidable! Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen frentazo! Silso Ortiz ¡El arquero y una actuación brillante! Y la gente André Pierre Guignac ¡Ya se lo queda el portero! ¡Gran respuesta del arquero en el baromano!